¡Cable! ¡Cable! Usted está en casa ¡Cable! ¿Vónde está? ¿Pero puedes estar en casa? Veste cable claro ¡Muy obstable! ¡Voy el cable! ¡Tiene! ¡Esta cabrera! ¡Esta cabrera! ¡Este! ¡Este! y 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